Ya, bájate Adán Dale Adán Un dali güey, un dali No, sea miedoso Un piche caliente Dale, puedes hacer un trencito Dale, dale chiquero Sube Adán Juego Olímpico Juego Olímpico Dale el trencito Chuu, chuu Afacasaguas güey, la joroba Y eso que traes mezclilla güey, imagínate Güey, vale bien Y eso que traes mezclilla, imagínate Tuve que poner los pies en los lados para frenar Mira, andando haciendo gimnasia güey